Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida entre dos grandes genios del ajedrez latinoamericano con piezas blancas Martínez Alcántara vs Faustino Oro, el chico maravilla que últimamente ha estado rompiendo bastantes récords que probablemente en un futuro va a ser uno de los mejores jugadores que va a haber en el mundo. Afortunadamente gracias a la tecnología podemos ver esta gran partida. Sin más veamos la partida que empieza con e4 abriendo con un peón de rey, e5 Faustino simplemente jugando sólido, caballo f3, caballo c6, alfil b5 entrando en lo que se conoce como la apertura española, a6 preguntándole al alfil que quiere hacer y alfil a4, caballo f6 y d3 una jugada muy interesante que permite salirse de los caminos más teóricos de la posición, alfil c5 desarrollo natural del alfil y c3 por parte de Martínez Alcántara que busca resguardar el alfil de casillas blancas y prepara la jugada d4 golpeando en el centro, d6 por parte de las piezas negras simplemente defendiendo el peón de e5 que ahora si era totalmente comestible, caballo de b a d2 desarrollando las piezas, b5 por parte de Faustino oro simplemente expulsando ese alfil y alfil b3, la fuerza de ese alfil de casillas blancas es impresionante, enroque corto por parte de Faustino y h3 de Martínez Alcántara que busca controlar la casilla g4, alfil a7 devolviendo el alfil saliéndose los temas con d4, caballo f1 y acá empieza un plan muy interesante, un plan que se emplea a menudo en este tipo de posiciones, llevar el caballo hasta g3 para controlar la casilla f5, alfil e6 las piezas negras buscan enfrentar ese alfil de casillas blancas que es muy fuerte, caballo g3, las blancas preparan la maniobra con caballo h4 para caballo f5 y poder controlar esa casilla con todas sus piezas, h6 de Faustino oro dándole un aire al rey y además controla muy bien la casilla g5, dama e2 esta jugada tiene el propósito de que en caso de que se abra el centro, por ejemplo Faustino juega aquí d5, evitar el cambio de dama, ya que las piezas blancas buscan a toda costa mantener la lucha en el juego, caballo h4, ya empiezan las maniobras del blanco, caballo e7, la idea es controlar la casilla f5 y dama f3, busca también controlar la casilla con la dama y además amenaza alfil por h6 ganando el caballo, dama f3 es una jugada muy buena, rey h7 defendiendo el peón de h6 y caballo de h a f5 metiendo ya rápidamente el caballo, caballo por f5, caballo por f5 y ahora c5 ganando espacio por el blanco de dama, no se hace alfil por f5 porque la posición probablemente se vaya a abrir demasiado y entregar la pareja alfil es tan rápido podría ser un error, alfil c2 de martínez alcántara, reubicando el alfil en una mejor diagonal, en caso de que se abra el centro, ese alfil podría llegar a crear demasiados problemas al rey del negro, caballo g8 volviendo con el caballo con el propósito de defender el peón de h6 para poder jugar g6 y expulsar ese caballo, h4 martínez alcántara se adelanta a la jugada g6 y también en algunos casos puede estar preparando g4 sin ataque violento, g6 viene de todas formas, caballo g3 y dama f6 o si no simplemente quiere aliviar la presión de su posición cambiando las damas, a lo que martínez alcántara no lo permite y juega dama e2 mantiene un poco más la lucha, c4 abriendo la diagonal del alfil presionando mucho el centro hay demasiada tensión y vamos a ver a quién le conviene más, por lo general al que tenga mejor ubicadas las piezas sale más favorecido, e por d5 alfil por d5 se cambian un par de piezas, caballo e4 se lleva el caballo al centro en una mejor casilla, se ataca la dama, dama c6 presionando el caballo y h5, aquí se ve la idea del peón de h que es desestabilizar un poco la estructura de peones que defiende al rey, c por d3, esa jugada es una imprecisión, a la máquina le gustaba más la jugada alfil por e4, ya que después de dama por e4, dama por e4, tenemos d por e4 y esa posición es muy interesante, ya que la jugada del negro que viene a continuación que es g5, permite a las negras tener una posición interesante, hay un control total de la casilla f4, el centro está totalmente cerrado, lo cual permite que la pareja del peón no tenga la suficiente cantidad de casillas para poder ser más activo, pero ese jugo c por d3 que permite alfil por d3, y ahora hay una muy buena actividad por parte de las piezas blancas, torre de a a e8 presionando la columna e, h por g6, f por g6, las negras crean algo de presión en el punto f2, así que Martínez Alcantara juega f3, simplemente no quiere tener ningún problema en esa casilla, y Faustino Oro juega rey g7, saliéndose de todas las amenazas que estaba provocando el blanco, sobre todo la columna h y la diagonal que va desde b1 hasta h7, alfil d2, desarrollando el alfil, alfil c4 buscando el cambio de piezas, la verdad es que Faustino no encuentra como progresar en su posición, así que trata de cambiar un par de piezas, alfil por c4, dama por c4, y a4 de Alcantara, aprovechando la columna a, para poder atacar el alfil, por esa razón se juega alfil b6, saliéndose de todos los temas, a por b6, a por b6, y dama por c4, Martínez Alcantara cambia las damas, porque se da cuenta que después de b por c4, tiene un interesante final, caso de que el peón de c4 se pierda, las blancas estarían muy bien, empieza jugando torre a6, una jugada muy activa presionando el alfil, y Faustino juega torre 6, que no es la mejor jugada para defender el alfil, la mejor jugada en esta posición era torre a8, una jugada activa que defiende el alfil indirectamente, ya que después de torre por b6, viene torre a1, hacke rey e2, y torre por h1, la posición parece totalmente igualada, pero simplemente las negras han ganado calidad, y tienen mucha más facilidad para jugar, torre a6 no es muy buena, porque clava la torre, la torre no tiene ninguna defensa, a lo que Martínez Alcantara juega rey e2, con la intención de jugar torre a1, o torre d1 en algunos casos, y el prodigio argentino, se da cuenta que tiene mucha presión, en el peón de h6, por eso juega g5, para poder reagrupar el caballo, en alguna mejor casilla, y salirse de todos los temas del punto h6, alfil e3, juega Martínez Alcantara, presionando el alfil, torre b8 defendiendo el alfil, y torre d1, buscando entrar en la séptima, torre g6, juega Faustino, la idea es defender la torre con el rey, y poder liberar el alfil de casillas negras, pero bueno, esta no era la mejor jugada, la mejor jugada era caballo f6, rápidamente ese caballo, que no está haciendo absolutamente nada, Alcantara aprovecha y entra en séptima, torre d7, rey h8, y g4, de Martínez Alcantara, que es un error, según la máquina, lo mejor y lo más fuerte era, alfil c5, con la idea de jugar alfil d6, y presionar la torre y el peón, g4 es un error, porque omite esta oportunidad, y Faustino Oro juega torre c6, la verdad es que acá ya Faustino tiene muy poco tiempo, y de milagro está aguantando esta posición, nuevamente aquí la jugada era caballo f6, que es un poco más activo, caballo d6, ese caballo se activa demasiado, tiene muy buenas casillas, y presiona el peón dc4, caballo f6, atacando la torre, y aquí Martínez Alcantara, visualiza la siguiente posición, después de torre b7, atacando el alfil, queda de otra que realizar los cambios, y después de caballo d7, obligado, porque la torre no tiene defensa, tiene que defender el alfil, y caballo a5, atacando la torre, torre f6, todo esto es obligado, caballo por c4, se gana el peón de c4, y ahora tiene dos peones libres, alfil por e3, torre por f6, caballo por f6, caballo por e3, y entramos en este final, con dos peones de más del blanco, rey g7, Faustino, trata de activar el rey, lo más rápido posible, b4, los peones empiezan a avanzar muy rápido, h5, gano problemas por el flanco de rey, g por h5, caballo por h5, rey d3, rey f7, Faustino trata de acercarse, lo más rápido posible, b5, rey e6, b6, la verdad esto es una imprecisión, lo mejor es jugar c4, tratar de que los peones, vayan juntos y se puedan defender, pero b6, recordemos que esto es una partida blitz, y aquí no hay tiempo para pensar las jugadas, caballo f6, b7, ya está a punto de llegar, y caballo de fa d7, buena jugada, la verdad llegando justo a tiempo, para evitar la coronación, rey c4, trata de acercarse al peón, rey d6, Faustino no lo deja, caballo g4, presionando el peón, rey c7, llega justo a tiempo, rey d5, pero vamos a ver que después de rey por b7, simplemente se cambia un peón por el otro, y Faustino todavía aguanta esta posición, caballo f6, jaque, rey e6, caballo h5, rey f5, el peón se va a caer, es inevitable, caballo f4, rey por g5, caballo d5, presionando el peón, c4, caballo e3, f4, y ahora es el peón de f, que va a ir por la coronación, por lo tanto Faustino, ahora tiene que ir hacia el otro lado, rey c7, f5, rey d6, f6, rey e6, y rey g6, para apoyar el peón, que no se puede comer el rey, el caballo, porque simplemente coronaríamos muy fácil, caballo g2, f7, a una casilla de coronar, caballo f4, jaque, y acá, Martínez Alcantara comete un error, porque juega rey g7, malísima jugada, aquí la mejor jugara rey h7, y después de rey e7, jugar rey g8, era la manera correcta, de llegar a la casilla g8, después de rey g7, Faustino juega caballo h5, que es un error, porque le permite, al blanco jugar rey h6, atacar el caballo, y al mismo tiempo, amenazar la coronación, después de caballo h5, la mejor jugada, era rey por e5, buenísima jugada, ya que si, f8 dama, viene caballo e6, jaque, y gana la dama, impresionante recurso, pero prácticamente, le estaba jugando, con el incremento, que eran solo dos segundos, y ver este último recurso, prácticamente, es muy difícil, de verlo, por esa razón, que después de rey h6, a Faustino, simplemente, se le cae la bandera, porque, no encuentra, como seguir luchando, ya que la coronación, es inevitable, impresionante, partida, de estas dos grandes, leyendas, Martín, es Alcántara, y Faustino Oro, nos han mostrado, una excelente partida, muy buenos jugadores, y sobre todo, Faustino, tiene un gran talento, y tiene muchísimo, para poder ser, uno de los mejores, jugadores del mundo, díganme, que les ha parecido, la partida, los leo, en los comentarios, y sin más, si les ha gustado, tanto como a mí, no olviden, darle like, de suscribirse, y nos vemos, en el próximo video, hasta luego.